Música Música Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Música Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Música Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Música Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Música Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Música 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 Es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y han salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Y no, vernos desde lejos estar unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café que... Es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y han salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Y no, vernos desde lejos estar unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a gritar Una feria pendiente en nuestro mar Roberemos ese medio de distancia entre tus y yo Y habrá una batalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta de...